Oigan, ya vienen las vacaciones de Semana Santa y la convivencia en casa puede ser difícil. ¿A usted qué es lo que más se le complica con sus hijos? Les preguntamos en la calle y esto fue lo que nos contaron. ¿Qué es lo que más se te complica con tus hijos durante las vacaciones? Pues tenerlos en casa, no tener quien los cuide. Es más complicado cuando la gente trabaja todos. Es más difícil para tenerlos en casa. Pues la inquietud que quieren estar... Pues corriendo, quieren salir, quieren... Pues sí, están inquietos, muy inquietos. Sí, entretenerla, entretenerla y ver qué hacemos porque de repente no quieres salir, estás descansando o tienes cosas que hacer de casa y pues no puedes. Que despertaran muy temprano y estuvieran inquietos todo el día. Voy a hacer de comer. Sí, o en qué la entretengo, ¿no? ¿Cómo lo solucionas? Nosotros salíamos a los parques, andábamos en bicicleta. O sea, siempre hay un modo buscando aquellos de convivencia. Exactamente, no es necesario tener dinero. Como son adolescentes, se entretienen con videojuegos y... Pero al final es bonito también tenerlos en la casa porque uno comparte más con ellos, estamos más en familia. Nos vamos... Yo soy una persona de mucho ejercicio, entonces nos vamos a correr a cerro. 9.56 de la mañana en este momento y vamos a entrar a este tema porque, a ver, dentro de las vacaciones creo que los papás también necesitamos a veces un tiempo para nosotros, al mismo tiempo que ellos necesitan el suyo. Pero, a ver, ¿cómo podemos disfrutar de la convivencia en estas vacaciones? Bueno, para hablar de ello nos acompaña Pati Mier, quien es licenciada en Educación Familiar. Buenos días, Pati. ¿Cómo estás? ¿Qué show con las vacaciones? Todos necesitamos tiempo también. Claro, los niños felices, pero a veces los papás en estrés. Sí, sí, sí. Mira, lo primero es soltar las expectativas porque como papás queremos, o los dos extremos, que la rutina siga normal y eso es imposible. Total. Y tampoco podemos estar al 100 en entretenimiento con nuestros hijos porque, aparte de que no se puede, tenemos como papás otras prioridades, trabajo, tiempo de descanso también. Entonces, buscar este equilibrio entre ni todo para ellos ni tampoco todo para nosotros. No va a ser todo igual. A ver, pero tenemos que partir desde donde tú estás, ¿no? A lo mejor tienes alguien que te cuida a tus hijos y eso es más fácil porque tú puedes seguir trabajando. A lo mejor se te complica que nadie te puede cuidar a tus hijos y eso es doble estrés porque tú sí tienes que ir a trabajar, ¿no? Depende de tu situación. Dependiendo de la situación, o sea, cada situación es diferente, es muy importante anticipar e involucrar a nuestros hijos. Porque a veces dentro de nuestra expectativa está, o sea, que nuestros hijos van a decir, sí, mami, no te voy a interrumpir o sí, mami. Entonces, anticipar y decirle, así como tú, pero avisarle, totalmente falso. Sí. Decirles, a ver, yo necesito trabajar, tengo estos horarios, tú también sé que son tus vacaciones y las tienes que disfrutar, pero necesitamos hacer una nueva rutina. Pero muy importante anticipar para que ellos sepan qué esperar de ellos y de nosotros. Y mantener estructura finalmente también, ¿no? Una nueva rutina, pero con estructura. Que ellos tengan horarios fijos también de alguna manera o para ver televisión o para jugar o para hacer alguna otra actividad que sea un poco distinta a simple y sencillamente estar viendo una pantalla en casa. Total. A ver, si tú les vas poniendo la rutina siendo flexibles, lo de anticipar, hacemos una rutina con ellos y decirle, a ver, no te vas a levantar a las 7 igual. O sea, según los horarios, pero poner una hora de desayuno, por ejemplo. Exacto, claro. A esta hora se desayuna. Ponerles el tiempo en pantalla es súper importante. Porque si se los dejas todo el día, se acaban aburriendo también. Entonces, ir como a ver de tal a tal hora. Entonces, eso ayuda mucho a la estructura y decirle, mamá o papá va a trabajar de esta a esta hora. Oye, Pati, a mí una vez encontré una frase... De repente, como papás, queremos hasta vestirnos, entretenerlos todo el día, ¿no? Y una vez escuché, deja que tus hijos se aburran. Porque en el aburrirse, ellos pueden ingeniarse. Viene la creatividad. O puede venir la creatividad. Hay que dejar que también tengan esos momentos de estar aburridos. A ver, creo que hoy en día creemos que nosotros tenemos que entretener a nuestros hijos en todo momento. Y tampoco es sano. Entonces, justo, si les pones hora de tiempo en pantalla y después les dejas tiempo libre, algo van a inventar, algo van a crear. Pero hoy en día no dejamos que se aburran. A ver, traes un rotafolio aquí en donde... Yo no sé si usted en casa también se pregunta lo mismo, pero ¿cómo lograr que los deberes se realicen de manera divertida, de manera entretenida? ¿Con qué consejos nos puedes dar? Mira, muy importante. O sea, aquí ya está todo escrito. Pero para hacer esta dinámica con nuestros hijos, como decirle, a ver, ¿qué es importante para ti? Evidentemente nos van a decir televisión, dispositivos, todo eso. Entonces, ok, te vale. Jugar. Entonces, un poco les decimos como jugar y tu tiempo libre. Ajá. La hora, ¿qué hacemos? Desayunar, ¿no? Entonces, ok. Con horario. Con horario. Todo va a tener un horario. Pero primero ir soltando ideas para que no sea tan rígido y ellos quieran cooperar. Tiempo libre, tiempo en pantalla. ¿Qué actividades podemos hacer en vacaciones, no? Entonces, como que los vamos involucrando. ¿Qué se te ocurre? Ir a patinar, ir a... Siempre decirle, a ver, opciones razonables, ¿no? Entonces, aquí lo ponemos y lo vamos como acomodando. Entonces, y ahí hagas acuerdo. Seguro te van a decir, ma, desayunar a las 11 de la mañana. A ver, no, eso no se puede. Entonces, ponemos como 11 de la mañana, no, a las 10 les late. Entonces, el desayuno es a las 10. Ponemos desayuno a las 10 de la mañana para ir armando un poco esto, ¿no? La comida también... Dos o tres. Tiene que ser con un horario fijo. Ahí, que es lo que sea funcional para cada familia, pero con tu dos queda, perfecto. Es que los míos los duermo a las 8, mira, atrás. Ahí está. Entonces, tú pones... A lo mejor a ti te funciona con tus hijos, que les da emoción, que hoy se duerman 20 minutos más tarde. Claro, claro. Entonces, ay, son vacaciones. Ok, yo cedo, te vas a dormir más tarde, no a las 12, un poco más. Mamá necesita trabajar de tal a tal hora. Es bien importante, niños chiquitos, que puedan ver el reloj. O sea, decirle, porque para nosotros, dos horas, ellos no saben qué son dos horas. Entonces, como que lo puedan ver, es súper importante. Pongo todo el día, porque ni modo que lleguemos con el jefe a decir, oye, es que mis hijos están de vacaciones. Hay unos que lo hacen increíble. Sí, sí, sí. Pero aquí es lo bonito del tema. Hay que irnos adaptando. Entonces, tú le vas a decir, yo me voy a tal hora y regreso a tal hora. Anticipar. Deberes, nos cuesta mucho trabajar. Hacer la cama, por ejemplo. Lo que es uno de los deberes que deben de hacer y estar metidos en el quehacer de la casa. Aquí son dos sugerencias. Deberes, por ejemplo, la cama es como algo para hacer para ellos. Claro. Y un deber para ayudar a toda la casa. Bien. Definitivamente. Entonces, serían dos deberes. Ok. Importantísimo, soltar las expectativas como papás. No quieran controlar cómo tiende la cama. Querida Patti, muchísimas gracias por este tema. Y si ustedes tienen más dudas sobre educación en casa, ya saben, escríbenos a través de las redes sociales. A veces nos estresamos más de lo que es. Hay que también confiar en la familia y en que el ejemplo arrasa. Continuamos con más de Venga la Alegría. Gracias por ver el video.